Dame, 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 besos de amor Oye mi vida yo te quiero pedir, puré de papas no me dejes sufrir Sal, pimienta, que condimenta, todos los besos que me tienes que dar Dame, mi puré de papas, dame, dame besos, dame, mene Ay, dame tu cariño y dame, 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 besos de amor Oye mi vida yo te quisiera comer, como si fueras un sarrozo y puré Acariciarte, estremecerte, aunque los dos queremos locos de amor Dame, mi puré de papas, dame, dame besos, dame, mene Ay, dame tu cariño y dame, 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 besos de amor Oye mi vida yo te quisiera comer, como si fueras un sarrozo y puré Acariciarte, estremecerte, aunque los dos queremos locos de amor Dame, mi puré de papas, dame, dame, dame besos, dame, mene Ay, dame tu cariño y dame, 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 dame besos de amor Dame, mi puré de papas, dame, dame besos, dame, mene ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!